El mediocampista mexicano Andrés Guardado se dijo confiado en que el Real Betis hará una buena segunda vuelta de campaña para conseguir los objetivos trazados en la Liga de España. No obstante, la escuadra sevillana todavía está lejos de los puestos de competencias europeas, su principal reto a cumplir. Por lo que el Jalicense es consciente que con una racha de victorias pueden acercarse entre los primeros seis lugares de la tabla. Reiteró que en enero será fundamental para que Betis consiga buenos resultados a partir de este domingo contra el Real Sociedad. Por otra parte, aceptó con orgullo el hecho de ser uno de los capitanes del Real Betis, tal y como ha sido en otros clubes en los que ha militado en el viejo continente.